Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy tenemos una vez más un programa sobre lengua y literatura. Un gran tema hoy porque vamos a hablar de tal vez el género literario más sublime, tal vez uno de los más antiguos. Vamos a hablar hoy de la poesía. Bueno, ¿qué es poesía y qué no? ¿Cuándo surgió la poesía? ¿Cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las métricas tradicionales? ¿Cómo es la composición de un poema? ¿Qué es el verso libre? ¿Cómo se expresó la poesía aquí en nuestro país, en la Argentina? Quienes fueron nuestros más importantes poetas. Vamos a estar hablando sobre eso, por supuesto, con especialistas, pero también vamos a conversar hoy con una gran poeta argentina y también con un editor de poesía en nuestro programa. Así que quedate, vas a disfrutarlo mucho. Comenzamos nuestro recorrido por la poesía con nuestro primer invitado. Hoy nos visita Ariel Esquetini. Ariel es licenciado en Letras, es docente de poesía latinoamericana en la Universidad Nacional de las Artes y titular del posgrado para curadores de arte de la Universidad de 3 de Febrero. Colabora en varios diarios y revistas como Crítico Cultural y publicó El Tesoro de la Lengua, una historia latinoamericana del yo y varios libros de poemas. También es poeta Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Bueno, ¿cómo podemos definir la poesía? ¿No es tan fácil? ¿O sí? No, bueno, digamos, no hay ningún modo de definir la poesía porque es un género que abarcó tantos años, tantos siglos, abarcó toda la historia de la humanidad de modo tal que en cada momento uno debería decir bueno, la poesía fue esto en este momento, la poesía fue aquello en este momento. Incluso, por ejemplo, en la literatura argentina, pensaba que hubo un momento en que la poesía era mostrar la vida de los gauchos y otro momento era que mostrar una persona que se estaba volviendo loca. Pienso, cuando un gaucho dice, mira, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza, hacerte saber qué cosa, es tintín y refalosa. Y una poeta de este siglo puede decir, explicar con palabras de este mundo que un barco partió de mí llevándome. Son dos cosas completamente distintas. Y las dos son poesía. Y las dos son poesía. Hay algo igual que tiene que ver con el lenguaje y la musicalidad, la materialidad de las palabras. ¿Eso podría ser algo en común en todos los tiempos de la poesía? Puede ser. Incluso podría ser como el momento en el que el lenguaje reflexiona sobre sí mismo. También la idea del momento en el que pienso en el lenguaje como cosas que puedo manipular y sobre las cuales puedo pensar, cuáles son los límites de su sentido, hasta dónde puede llegar una palabra, una frase. Te propongo que veamos un informe. Tenemos un informe que aventura los orígenes de la poesía. Y seguimos conversando. ¿Te parece, Ariel, los orígenes de la poesía en el mundo? Veamos. Aunque es difícil establecer su origen, se han hallado inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 a.C. que se consideran la primera manifestación poética de la que se tenga registro. Para las sociedades de la antigüedad, esta forma de arte tenía un carácter ritual, una forma comunitaria de expresión. Con el tiempo, los temas religiosos se fueron abriendo a las labores cotidianas, los juegos y los vínculos. La poesía exhibe antiguas raíces en la lírica, un género que consistía en cantos acompañados de música y a veces incluso de danza. Narraba episodios épicos, loas a los dioses o a los héroes y sus hazañas históricas. 2000 años a.C., sobre tablas de arcilla y con caracteres cuneiformes, se inmortalizó el poema Gilgamesh, la obra épica de la civilización sumeria. En la Grecia Antigua, además, se escribieron dos textos relevantes de la literatura universal. La Ilíada y la Odisea, de Homero. Los escritores contaban en forma de verso las leyendas, historias y la vida cotidiana de su pueblo. Entre los más famosos de la antigüedad, además de Homero, se encuentran Hesíodo y Alcman, también Zafo, la poetisa griega que escribió odas y cantos nupciales. Los filósofos griegos como Platón y Aristóteles analizaron las obras épicas, los himnos, las elegías y los llambos para tratar de entender su esencia. Fue Platón quien, sobre todo, profundizó en la distinción entre épica, drama y lírica, mientras que Aristóteles realizó un estudio estético en profundidad acerca de las diversas manifestaciones literarias. Los romanos adaptaron buena parte del pensamiento y las obras griegas. La Eneida fue la reescritura que Virgilio hiciera de las obras homéricas. Fue considerado el poeta por excelencia hasta la Edad Media. Sin embargo, no fue el único de los líricos romanos. También se destacan Lucrecio, Ovidio y Horacio. En el Lejano Oriente, la producción en verso fue intensa y prolífica. Levi y Dufu fueron considerados los mayores poetas nacionales de China en tiempos de la dinastía Tang durante el siglo VIII. Tanto chinos como japoneses realizaron extensas antologías, como la colección de todos los poemas de Tang con más de 40.000 piezas. El haiku, desarrollado en la misma época, es una de las formas líricas propias del Japón. Se destaca por la brevedad y llegaría con el tiempo a alcanzar una difusión universal. Con el devenir de los siglos, la poesía fue evolucionando. Pasaron casi 5.000 años desde los primeros versos registrados y el género se mantiene vivo y en constante evolución. Lo que decías, la poesía ha evolucionado a lo largo del tiempo y en la antigüedad cumplía otra función diferente de la actual también, ¿no? Bueno, a veces diferente y también en muchos casos una función parecida. Por ejemplo, pensá que la poesía que ha fundado Naciones, como el problema que estuvimos viendo recién, y nosotros usamos los himnos nacionales como parte de lazos de unión espiritual entre un grupo de personas y se usa ese poema, digamos, cuando las personas hablan de batallas y cuando hablan de fútbol. O sea, ahí aparece la poesía para mostrar identidad nacional, por ejemplo, que sería como una de las funciones para las que se ha usado. Vamos a meternos ya en la composición de la poesía. ¿Qué diferencia hay entre un verso y una estrofa, por ejemplo? Bueno, el verso sería la línea, la estrofa sería el agrupamiento de esas líneas. Lo que tiene de interesante es que cada lengua ha organizado versos y estrofas en relación con esto que decías vos, que era cómo cada lengua piensa sobre sí misma. Entonces, lo que significa una estrofa en francés no es lo mismo que lo que significa una estrofa en español, porque tiene que ver con el ritmo propio de la lengua y con los poetas que buscan el ritmo de la lengua, que eso también es interesante. ¿Y cuáles son las métricas de la poesía? Hay métricas tradicionales, ¿no? ¿Qué es la métrica? Tiene que ver con la duración del verso, ¿no? Es contar la duración, las sílabas, la cantidad de las sílabas o la duración de las sílabas de acuerdo con las distintas lenguas. Por ejemplo, en inglés se cuenta la duración de las sílabas, que es algo importante. Se cuentan pentámetros, por ejemplo, cosas que nosotros no tomamos en consideración. Pero lo interesante, digamos, es que la métrica puede o no ser un útil interesante ahora para un poeta. Hay poetas a los que les interesa mucho la métrica y hay poetas que la desprecian totalmente como una forma completamente artificial. ¿Y a qué se llama sinalefa? Ay, bueno, o sea, si empezamos con cada una de las figuras, hay tantas figuras, digamos, sinalefa, hiato, son los modos en los que se puede medir de acuerdo con si yo pego o despego la relación entre las sílabas. Entonces, hay infinita cantidad de recursos poéticos por los cuales un poeta puede ordenar su, 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 organizar, digamos, su poesía, ¿no? O sea, todas esas, todas esas instrumentos, en realidad, lo que tienen de interesante son que son como materiales para que el poeta vaya y diga, bueno, yo necesito, digamos, organizar este universo, puedo usar, puedo aprovecharme, digamos, de distintos instrumentos. La caja de herramientas del poeta. Exacto, una caja de herramientas, tal cual, qué linda figura. Y si hablamos de formas clásicas de la poesía, el soneto, por ejemplo, ¿qué es un soneto? Un soneto me manda a ser violante, dice Lope de Vega. El soneto es una forma muy clásica de la poesía y al mismo tiempo muy moderna, porque, fíjate que recién acabo de citar un verso de Lope de Vega que, digamos, para decirlo rápidamente, el soneto es una construcción de 11 sílabas que tiene primero dos estrofas de cuatro versos y después dos estrofas de tres versos, pero que, digamos, podemos nosotros rastrear sonetos en el siglo XV y XVI del español y también podemos encontrar sonetos ahora, porque, por ejemplo, no hace mucho tiempo Pedro Mayral sacó un libro que se llama Porno Sonetos, que es un libro hermoso y muy divertido, sobre todo. Poesía pornográfica. Poesía, pornografía y sonetos, o sea, ¿qué más querés? Un combo imbatible. Imbatible. ¿A qué se llama verso suelto y a qué se llama verso libre? Bueno, la diferencia entre verso suelto, el verso suelto sería algo que forma parte de las construcciones medidas y el verso libre es cuando vos decidís escribir una poesía que busca su propio ritmo y que ya no le va a prestar atención a ninguna regla ni poética ni retórica que exista acerca de la poesía, porque como la poesía también es una búsqueda, o sea, nunca es un encuentro, siempre es una búsqueda, puede haber poetas, de hecho lo sube en la Argentina, y es algo que prácticamente define la poesía de vanguardia, define la relación entre lugones que acá tenemos con Borges, por ejemplo, que era una pelea acerca de si se puede o no medir versos y aprovecharse, digamos, de esos instrumentos que serían como adocenados, que serían como una cosa ya envejecida. ¿Y existe la poesía en prosa? Bueno, existe la poesía de cualquier modo, o sea, existe la poesía en la cancha, por lo tanto existe la poesía en cualquier situación, ¿no? La poesía en prosa puede existir, de hecho, bueno, uno de los libros de Baudelaire ha sido traducido como poesía en prosa, y sí, digamos, puede existir, o sea, porque la poesía es esto, es más bien como un estado espiritual que una forma completamente ya medida, ¿no? Entonces, sí, existe la poesía en prosa, de hecho, Girondo escribió poemas en prosa, y Baudelaire escribió poemas en prosa, y todo el mundo escribió poemas en prosa. Hay una primera distinción entre poesía épica y poesía lírica, ¿cómo podríamos diferenciarlas y qué ejemplos históricos tendríamos de una y de otra? Bueno, mirá, la poesía épica sería esto, ¿no? Esa poesía que está para fundar naciones, que está para decirle a una nación cómo se constituye a sí misma. Contar grandes historias. Grandes historias del hombre, ¿no? O sea, desde la Ilíada en adelante, o también, digamos, grandes epopeyas humanas, ¿no? Porque uno podría decir que el infierno de Dante es parte de esa idea épica, que, sin embargo, cuenta la historia de dos hombres que se internan en el infierno y van a ver cómo es la vida de los condenados a nunca ver a los ángeles y a Dios. Y la poesía lírica que vos acabas de nombrar sería esa especie de constitución de una interioridad, la búsqueda de las emociones, es tratar de expresar exactamente cómo yo puedo pensar y reflexionar acerca de las emociones que siento, la que se usa en el pop, por ejemplo, sería un tipo de poesía lírica, ¿no? Que es esta reflexión infinita que nosotros tenemos acerca de las emociones humanas. Haciendo un poquitito de historia, vamos al Renacimiento. ¿Qué características tuvo la poesía en el Renacimiento? ¿A quiénes mencionarías? Lo más interesante de la poesía del Renacimiento quizás es que es una poesía donde aparece el tema del amor como el tema más decisivo, ¿no? Y a partir de ahí toda una retórica sobre el amor entre dos personas y la dinámica de amor entre dos personas que es algo que todavía se conserva en la poesía. Cuando uno piensa en la poesía de un modo más directo, lo primero que piensa es en ese estado de necesidad de expresar emociones interiores y relaciones de tipo sentimental, erótico, entre dos personas. Es como la idea más extendida sobre la poesía que circula, digamos, ¿no? Exactamente, es la poesía más extendida, sí. Y tiene una historia que se remonta al Renacimiento, incluso antes del Renacimiento, ¿no? Y tenemos que, por supuesto, correr muy rápido, ¿no? A lo largo de la historia y de los siglos, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, ¿cómo fue evolucionando el género de la poesía? El género de la poesía tuvo un momento decisivo que es lo que llamamos el siglo de lo español y esto es algo que pasó en todas las lenguas, es decir, España en ese momento dominaba totalmente el mundo, era un imperio que ocupaba totalmente el mundo y su literatura ocupaba el mundo. Y entonces, uno de los hechos más importantes de la modernidad es el hecho de que existió el soneto en español, un lexio de que existió la poesía en español en el siglo de oro y existieron esos grandes poetas que todos conocemos y que en muchos casos nos aburren en la escuela secundaria, pero que si los leemos un poco más de grandes tienen algo interesante, ¿no? O sea, la idea de, por ejemplo, Garcilaso, que es uno de los primeros poetas del siglo de oro español, tiene algunos poemas, por ejemplo, se encuentra con las prendas de una persona con la que se ha abandonado y dice, oh, dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres, cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ellas mi muerte conjurada. La idea es que los objetos también de los amados un poco nos conducen a pensar en la muerte, ¿no? Bueno, por supuesto, Quevedo, Góngora, ¿no? Bueno, una selección realmente, la gran selección española de esa época. Avanzo más en el tiempo, Ariel, para llegar al romanticismo. Tengo un informe sobre el romanticismo en la literatura y en particular en la poesía y seguimos conversando, ¿te parece? Perfecto. El romanticismo es el nombre que se le dio a un relevante movimiento cultural que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. La influencia de los poetas románticos se extendió a gran parte del mundo, pero tuvo su epicentro artístico en Europa. El romanticismo representó una innovación en todas las reglas preestablecidas en el campo de las artes en general y de la poesía en particular. Es por eso que es considerado uno de los movimientos artísticos más prominentes de todos los tiempos. Surgió como una contraposición expresa a la ilustración y al neoclasicismo, dos tendencias en las que primaban las normas, el principio de universalidad y la búsqueda del conocimiento y la sociabilidad. El romanticismo no solo era libre en métricas y formas, sino también en el lenguaje y en los temas, con especial hincapié en los sentimientos. La poesía de esta manera adquirió un nuevo y vigoroso impulso. Algunos de sus principales exponentes fueron el francés Victor Hugo, el británico William Blake y el español Gustavo Adolfo Becker. Se destacaron también figuras esenciales de la poesía y la narrativa, como Johann Wolfgang Goethe, Novalis, Lord Byron, Alejandro Dumas, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Alexander Pischkin En este contexto va a desarrollar su obra el nicaragüense Rubén Darío, uno de los poetas en lengua castellana más admirados, quien además tendrá una marcada influencia en un movimiento inmediatamente posterior, el modernismo. Los poetas románticos fomentaban la creatividad sin reglas, reivindicaron el ensueño y el misterio. Desde su interior fueron surgiendo emociones, sentimientos, pesadillas y alegrías que moldearon el arte de su tiempo. Valen estos versos de Gustavo Adolfo Becker para ejemplificar el espíritu romántico de la época. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Ahí te presentábamos a el romanticismo, a algunos poetas románticos. ¿Qué relevancia tuvo el romanticismo para la poesía que iba a venir después, Ariel? Bueno, el romanticismo tuvo una relevancia fundamental no solo en la poesía, sino en toda la historia de la literatura, porque es el movimiento literario que expresa a lo revolucionario. Y eso entró en la literatura de un modo tal que, de lo cual nosotros no nos podemos deshacir, porque nosotros pensamos que, todavía seguimos pensando, que la literatura tiene que expresar lo revolucionario, lo revulsivo, tiene que expresar a las minorías, tiene que expresar a los que luchan, tiene que expresar a aquellos que están luchando en la sociedad, de algún modo. Las ideas románticas están en el aire todavía. Exacto. Y entonces el romanticismo tuvo un impacto que es indeleble actualmente en la literatura. Desde ese momento en el que Becker, por ejemplo, que nosotros tenemos acá en nuestras pantallas, dijo que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, poesía eres tú, hasta ahora siempre, digamos, el romanticismo tuvo esa cosa de, ahora tenemos que repensarlo todo de nuevo. Después del romanticismo llegaría el modernismo. Y tenemos un informe que nos lo presenta y seguimos conversando. Ariel, el modernismo en la literatura. El modernismo fue un movimiento literario que tuvo su esplendor en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, fundamentalmente en lengua castellana. Surgió como una suerte de rebeldía ante la crisis artística y moral y se constituyó como heredero del romanticismo. Aunque algunas características de los poetas modernistas estaban basadas en el rechazo a la realidad cotidiana y a todo aquello considerado poco elevado en materia artística, la conciencia social terminaría imponiéndose como temática, especialmente en España, en donde simultáneamente hacía su aparición la llamada generación del 98. El modernismo nació en territorio americano. Su máximo representante fue el nicaragüense Rubén Darío. Bajo su liderazgo surgiría una poesía musical y plástica que renovaría los metros tradicionales. Así prevaleció el alejandrino, un verso de 14 sílabas. Además, surgieron metáforas audaces de sorprendente elaboración y gran musicalidad, aspirando siempre a la búsqueda de la belleza a través de la palabra. Pero Rubén Darío no fue solo uno de los poetas más importantes en lengua castellana por obras como Prosas profanas o Cantos de vida y esperanza, sino por la inmensa influencia posterior de su estilo literario que marcaría profundamente a las futuras generaciones de poetas hispanoparlantes. Son muchos los autores iberoamericanos que han cultivado este estilo, como el peruano Manuel González Prada, el argentino Leopoldo Lugones, los mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Narbo y el colombiano José Asunción Silva, entre otros. De manera simultánea, en España, la generación del 98 nacía como consecuencia de los conflictos de identidad nacional que atravesaba el país, desencadenados por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense. La influencia de Rubén Darío en territorio español fue decisiva. El grupo que conformó la generación del 98 estuvo constituido por ensayistas y poetas, principalmente por Pío Baroja, Ramiro de Maestu y Azorín. Además de estos tres relevantes escritores, se destacaron Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán y Ángel Ganivet, entre otros. De un lado y otro del Atlántico, la poesía en castellano de finales del siglo XIX y principios del XX marcó decisivamente a las posteriores camadas de poetas. Entramos, Ariel, al siglo XX, el siglo de las vanguardias. Se rompe un poco todo. ¿De qué manera las vanguardias artísticas influyen y afectan la producción poética? Bueno, recién apareció en el informe el tema del modernismo. Justamente el modernismo fue el primer movimiento artístico verdaderamente latinoamericano. Y eso para la historia de la literatura en América Latina fue un momento completamente decisivo. De hecho, nosotros consideramos a Rubén Darío y Martí como los fundadores de la poesía moderna en América Latina. Pero también tuvieron influencia en gran parte del mundo. O sea, es importante la influencia que ellos tuvieron sobre otras lenguas. Y en eso es interesante. Por primera vez. Después ocurrió, por segunda vez, por ejemplo, en el boom en la década del 60 y ligados con la Revolución Cubana. Pero mucho antes, digamos, a principios del siglo XX, Darío y Martí lo que tuvieron fue que crearon un público latinoamericano. Una cosa que no existía en absoluto. Ellos viajaban por toda América Latina o en el caso de Martí vivía mucho en Estados Unidos y desde ahí tenían una mirada sobre lo latinoamericano, que era una mirada que no había existido hasta este momento. O sea, hasta este momento lo que teníamos era lo único que había sido verdaderamente latinoamericano en el sentido regional habían sido las revoluciones. Y de repente Darío y Martí encuentran la posibilidad de armar un público y también una cultura que sea latinoamericana. Y por eso Rubén Darío y Martí hablaban de lo latinoamericano. Es decir, podían hablar de cosas que pasaban en Argentina, de cosas que pasaban en Estados Unidos o de cosas que pasaban en Nicaragua. Decías, crearon un público. La poesía no es un género literario masivo. ¿Dónde está hoy el público de la poesía? Bueno, creo que está muy cerca de donde estuvo siempre. O sea, la poesía es la idea de un público minoritario. O sea, es la idea de lo elitista. Es la idea de lo elitista incluso en la vida de uno. Es decir, la poesía no es una experiencia que uno tenga de modo cotidiano. Es una experiencia que va como marcando la vida. Y los poetas no nos interesan a todos los mismos. Alguna vez nos cruzamos con algún poeta que es decisivo y que transforma nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar y nuestro modo de vivir. Pero es muy difícil este proceso por el cual uno llega a encontrarse con aquellos poetas que te gustaron o que marcaron tu vida. Y esto supone un gran trabajo. No sé si ahora uno podría decir que la poesía está en los medios electrónicos. Que es uno de los grandes lugares donde aparece la poesía y si uno la busca aparece de un modo muy interesante. Bien, volveremos sobre eso. ¿Alguien quiere hacernos una pregunta? Creo que es Felipe. Felipe Colombo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué querés saber? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Acá Felipe. Un saludo para vos, para toda tu audiencia, para todo el equipo y para toda la gente de la televisión pública. Un beso enorme. ¿Sabés qué? Te molesto porque tengo una pregunta. Tenemos una duda acá y quería consultarte. Específicamente, bien claro, ¿qué es la capa de ozono? ¿Es tipo una capa como de superhéroe? ¿O es algo que recapa? ¿Nos podrías decir bien, bien, qué es la capa de ozono? Bueno, Felipe, algo de superhéroe tiene porque de alguna manera nos protege, ¿no? Se entiende como capa de ozono a la zona de mayor concentración de moléculas de ozono en la estratosfera. Tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros, envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como filtro contra la dañina radiación ultravioleta producida por el sol. Los productos químicos, que contienen cloro y bromo, atentan contra este escudo natural cuyo desgaste podría ocasionar severos daños a la salud de los seres humanos y otras especies. Eso con respecto a la capa de ozono, pero nuestro tema de hoy es la poesía. Hemos recorrido miles de años de poesía con Ariel. Muchas gracias, Ariel, por haber estado con nosotros. Y vamos a tener un programa sobre el siglo oro de español, te cuento, así que ese te va a gustar, seguramente. Bueno, seguramente. Gracias por venir. Bueno, gracias. Vamos a seguir hablando de poesía en el próximo bloque. Hablaremos sobre la poesía en la Argentina. Si querés escribirnos, porqué, arroba mandarinatv.com para que nos mandes un mail. En Facebook, todo tiene un porqué. En Instagram y Twitter, arroba porqué, guión bajo TV. Ya volvemos y seguimos con poesía en la televisión pública. Continuamos con todo tiene un porqué. Hoy estamos hablando de poesía. Hemos hecho una suerte de pequeña historia universal de la poesía en el primer bloque. Y ahora vamos a hablar de la poesía en Argentina. Y para eso recibimos a nuestra siguiente invitada. Hoy nos visita Luciana del Chizo. Luciana es doctora en literatura. Es investigadora asistente del CONICET. Es docente de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Y es autora del libro Volver a la vanguardia. El invencionismo y su deriva en el movimiento Poesía Buenos Aires. Y junto a Facundo Ruiz compiló la antología temática de la poesía argentina. Que además Luciana ha tenido la gentileza de traernos un ejemplar de su antología. Ahí podés verlo. Antología temática de la poesía argentina. Junto a Facundo Ruiz. Muchas gracias Luciana por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos a partir de qué momento se puede hablar de una poesía argentina. Bueno, una pregunta compleja. Porque, digamos, es el problema que tiene toda la literatura americana. La producción simbólica antes de la llegada de los españoles. El primer poema escrito en este territorio. El primero que nombra Argentina, que es del barco Centenera. En un poema, en 1602. O, bueno, el primero que empieza a hablar de un pueblo argentino. Y empieza a diferenciarse de los españoles. Y ese es Vicente López y Planes, justamente con el himno. Hay un consenso entre los críticos en fijar allí el inicio de la poesía argentina. Pero no es este el inicio de la poesía producida, digamos, en nuestro territorio. Tenemos un informe que justamente da cuenta de eso. Y seguimos conversando, si te parece, Luciana. Vemos los orígenes de la poesía en este territorio. La poesía en idioma español nació con la llegada de los primeros conquistadores. El fraile español Luis de Miranda, uno de los integrantes de la expedición de Pedro de Mendoza en 1536, fue el autor de Romance Elegíaco, un extenso poema escrito en nuestro territorio, probablemente entre 1540 y 1546. Años más tarde, Martín del Barco Centenera, que también era clérigo, escribió La Argentina y Conquista del Río de la Plata con otros acaecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil, conocido más popularmente como La Argentina. Fue publicado en Lisboa en 1602. Consta de más de 10.000 versos en decasílabos en octavas reales, divididos en 28 cantos. Se trató de un texto que pasó a la posteridad debido a la errónea creencia de que nuestro país fue bautizado por Del Barco Centenera, aunque en realidad el término Argentina es muy anterior a este poema. Sin embargo, el santo oficio y la burocracia española prohibían el ingreso a América de libros que versaran sobre ella. Del mismo modo que estaba vedada la importación de volúmenes de ficción por considerarlos malsanos, aquellos que trataban temas americanos tenían prohibida la llegada impresa a las tierras que les habían dado origen temático. Pese a ello, el contrabando de libros, tanto en prosa como en poesía, fue un negocio floreciente desde el siglo XVI hasta bien entrado el XVIII. En 1604, nació en la ciudad de Córdoba, en el seno de una familia acomodada, Luis de Tejeda, considerado el primer poeta argentino. Escribió una autobiografía en verso llamada El Peregrino en Babilonia. La obra respondía a ciertos cánones de la época y se puede leer como una imitación de Luis de Góngora, uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo de oro español. Pero mucho antes de que llegaran los conquistadores europeos y se estableciera la poesía en español, en la Sudamérica prehispánica ya florecía la poesía oral. En 1959, el antropólogo paraguayo León Cadogan recopiló una serie de textos religiosos y éticos en forma de verso transmitidos en reuniones desde tiempos remotos. Titulado Aiburra Pitá, este libro es considerado una enciclopedia de la vida guaraní. Se compone de 19 capítulos. Los primeros cuatro tratan del Génesis, el origen de la Divinidad Suprema, de la Primera Tierra, de los hombres y del lenguaje humano. Los siguientes cuatro de la Paternidad, de la Segunda Tierra y del origen del Sol y la Luna. El noveno habla de la buena ciencia contra los maleficios, el décimo de la medicina y la sexualidad. Los restantes tratan sobre el bien y el mal con consejos y normas de conducta. Estos documentos demuestran que las expresiones poéticas existían en el territorio americano mucho antes de la llegada de los españoles. Avanzamos en el tiempo, Luciana, y llegando al siglo XIX comentábamos con Ariel en el bloque anterior un siglo en el que en Europa se impone primero el romanticismo, sobre el final llegamos al modernismo. ¿Qué pasaba con la poesía argentina durante el siglo XIX? ¿De qué manera reflejaba esto o producía otra cosa? Bueno, pasan dos cosas. Nombramos recién a Vicente de López y Planes y todos los poetas que cantan las invasiones inglesas o la independencia que tienen un corte más bien neoclásico. Es decir, esos poemas épicos que nombran a Polo, a Marte y de tono muy alto. Luego llega el romanticismo y pasan dos cosas en el siglo XIX centralmente. Por un lado, los poetas que están influenciados por ese romanticismo, José Mármol, los cantos del peregrino y Echeverría con La Cautiva. Pero paralelamente se empieza a producir la poesía gauchesca. Una poesía más popular, de tono más bajo, muchas veces que recurre al humor. Y ahí están Ascazubi, Estanilado del Campo, que tiene... Y al antecedente que es Bartolomé Hidalgo, que empieza a escribir coplas y cielitos en metros más pequeños. Los metros largos, era la poesía alta, los metros pequeños de ocho sílabas, era la que se podía reproducir, la que la gente memorizaba, sobre todo en un pueblo iletrado. Entonces podía memorizar y eran parte del refranero popular. Si ya avanzamos hasta comienzos del siglo XX, ¿qué relevancia tuvo un señor que tenés justo detrás y que está en nuestras pantallas, Leopoldo Lugones, para la poesía, la literatura y diríamos la cultura argentina? Bueno, tiene que ver con el modernismo, pero antes, si me permitís, hay que nombrar el Martín Fierro. Claro. Que es el momento más elevado de la gauchesca y es, si se quiere, la primera fundación de la literatura argentina. Le dedicamos un programa a la literatura gauchesca hace algunas semanas. Así que hablamos bastante del Martín Fierro. Por eso lo pasé por alto ahora. Eso, entonces puedo avanzar hacia el modernismo. El modernismo es muy importante en Argentina, porque Rubén Darío llega en 1893 y se queda 20 años en Buenos Aires. Entonces tiene una influencia muy importante. Y nuestro poeta modernista, nuestro gran poeta modernista es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, que podemos decir que es un atleta de la palabra. Borges decía que usaba todas las palabras del diccionario. Con una obra enorme, muy épica, de tono alto, muy rica en musicalidad y en figuras retóricas. Es como el momento más alto de la poesía argentina en cuanto a esas características, si se quiere. Voy a ir un poco desfilando por distintos nombres y figuras. Te pregunto por Alfonsina Storni. También la tenemos en nuestras pantallas. Alfonsina pertenece al momento que llamamos postmodernista. No el postmodernismo de los años 80 y 90, sino la poesía posterior al modernismo. Que lo que hace es, digamos, conserva esa musicalidad y muchos rasgos del modernismo, pero le baja un poco el tono y, digamos, quita los oropeles, los cisnes, los terciopelos que tenía la poesía de Rubén Darío y de Lugones. ¿Ella estaba integrada a algún movimiento? ¿Formaba parte de algún movimiento? ¿O era más bien un outsider? Bueno, los postmodernistas, digamos, no tenían un movimiento muy fijo. Pero lo interesante de Storni es que conforma una figura femenina que se revela un poco del rol que tenía fijado para la mujer en esa época. Alfonsina no está cómoda en ese rol y en el rol de escritora mujer. Está muy incómoda y eso se refleja en su poesía y prefigura la poesía de mujeres y, por supuesto, el feminismo. ¿Y qué podrías decirnos de Valdomero Fernández Moreno y de Baristo Carriego? Bueno, otros dos postmodernistas. De diferente manera, los dos empieza a entrar la ciudad. En Carriego, un poco más Los Bajos Fondos, un poco más esa poesía, un poco, si quiere, sentimentaloide, acerca de las desgracias, de la pobreza, de la miseria, de la época. Y en Valdomero Fernández Moreno es la ciudad más vinculada a la modernidad. Los tranvías, los 70 balcones sin ninguna flor, ¿no? Entonces es otro tipo de ciudad, pero los dos pertenecen a esa misma época, ese mismo momento. ¿Y en qué momento surge la figura de Borges como poeta? Bueno, Borges desembarca en Argentina en el 21 después de haber vivido en Europa y trae lo último de la poesía española, que era el ultraísmo, una vanguardia tardía. Llega tarde la vanguardia a España y a Argentina también. El futurismo era de 1809, así que habían pasado muchos años. Y es una vanguardia, si se quiere, leve, porque no hace una ruptura enorme, pero se encarga, digamos, primero la oposición con el modernismo, discute mucho, tanto Borges como Marechal discuten muchísimo con Lugones y empiezan a remozar un poco la metáfora, a modificarla un poco, tampoco es una ruptura enorme. Pero, digamos, la poesía es tan importante en Borges porque de alguna manera, Borges es el narrador que es, porque primero es poeta, porque tiene un trabajo con el lenguaje poético que le permite hacer su narrativa y en esa segunda fundación de la literatura argentina que es Borges. Tengo que avanzar, llegar a la década del 60, pero antes, no mencionar a Oliverio Girondo, me parece una picardía, ¿no? A Raúl González Tuñón. Bueno, Girondo, Tuñón y yo agregaría ahí también una trilogía con Nicolás Olivari, que ahí sí hay una ruptura vanguardista mucho más fuerte, de tono cubista, influencia de Apollinaire, donde la ciudad y la modernidad de la ciudad cobre un lugar muy importante en los tres y donde realmente renuevan cada uno con su tono propio el lenguaje poético. ¿Y de qué manera, ahora sí avanzando hacia los 60, las vanguardias de los 60 inciden en la forma de producir poesía en nuestro país? Bueno, ahí hay que decir que los 60 no se pueden entender si no tenemos en cuenta lo que pasó en los 40 y en los 50. En los 40 hay una explosión de poetas, una cantidad de poetas que muchos menores fueron olvidados, pero la poesía tiene mucha preponderancia. Y en los 50 hace una primera incursión, una vanguardia rara, poco conocida, llamada Invencionismo, que se encargó de alguna manera de desarmar ese lenguaje que había dejado el modernismo tan elevado, tan lleno de oropeles y cisnes, lo termina de desarmar con una poesía que es netamente fonética con un poeta que se llama Edgar Bailey, que trabaja con los neologismos, una poesía que no tiene sentido y que lo que hace es limpiar el lenguaje porque cuando devuelve el mismo Bailey, la semiosis, al lenguaje, la devuelve ya con un tono llano, pequeño, intimista, cotidiano. Y eso es lo que se da después, en los años 60, con un Lamborghini, con un César Fernández Moreno, el hijo de Valdomero, que trabajan con una poesía conversacional, más llana, más como se hablaba en la calle, pero no por eso menos lírica y menos interesante. Estamos muy cerca del momento en el que comienza la producción de una gran poeta argentina a quien tengo en comunicación. Así que te pido que me esperes un poco porque vamos a hablar con Tamara Camensay. Así que voy a saludarla. Tamara es, por supuesto, además de poeta, narradora, ensayista, es una de las fundadoras de la Licenciatura de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes y profesora titular de la Cátedra Poesía Argentina y Latinoamericana en la misma universidad. Hola, Tamara, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Muy bien. Gracias por atendernos. Tamara, bueno, poco tiempo y preguntas enormes como te adelantaba en privado. ¿Qué significa la poesía en tu vida y para tu trayectoria literaria, Tamara? Bueno, yo la daría vuelta. Diría, ¿qué significa mi vida para la poesía? ¿Por qué? Porque siempre estoy escribiendo con cosas que tienen que ver con mi vida y creo que todos los escritores. Que hay algo de lo experiencial que aparece todo el tiempo. ¿Por qué te la di vuelta? Porque por ahí sí digo, ¿qué significa la poesía en mi vida? Quisiera decir que nada, que es un oficio, mi vocación, nada en especial. No quiero darle... porque se tiende a darle siempre a la poesía. No sé por qué. Hay un virus alrededor de la poesía que es el virus de lo alto, de lo... Lo solemne. Lo solemne. De lo solemne o del arte por excelencia. Y creo que le ha hecho bastante mal a la poesía. Hay que bajarla. Por eso es un oficio. Bien. Es mi oficio. Hablando de bajarla, este año publicaste libros chiquitos, ¿no? Y en ese libro repasás tus lecturas formativas. ¿Qué poetas te influyeron y a cuáles seguís acudiendo como lectora, Tamara? Bueno, sí, ahí en el libro nombro a varios. El tema es que son, por un lado, siempre los mismos, pero por otros se van agregando otros. Y además los mismos son diferentes en cada etapa, porque busco otra cosa cada vez en ellos. Les descubro una cosa nueva. Ponele, me gusta... soy loca por César Vallejo, pero en una época era loca por la etapa vanguardista de Trilce. Y ahora soy loca por España aparte de Mieste Cáliz. Que son muy diferentes, pero están conectados a la vez, no son cosas, tiros, disparos por elevación, ¿no? Así que los mismos, Girondo, que recién ustedes hablaban de Girondo, es otro que me influye, pero también distintos libros de Girondo por etapas, mías. Tiene que ver con lo que yo estoy buscando para escribir. Y por último, los jóvenes, que yo leo muchísimo, los contemporáneos, y me influyen, me influyen mucho. Les quiero sacar sangre. Los van video, los van video. ¿Y qué dirías de la poesía de tu generación, Tamara? Se te suele ubicar, digamos, en tus comienzos, son a esa generación de lo que se llamó el neobarroco, ¿no? ¿Cómo describirías la producción de los poetas de tu generación? Sí, 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 nos dieron ese nombre, un poco la crítica, ¿no? Nos puso un poco esa etiqueta de neobarrocos, pero no está mal porque nosotros, en su momento, trabajamos mucho al influjo de Lezama Lima, Sarduy, de la poesía cubana de ese momento, que era muy como distinta a nuestros, viste que uno siempre es parricida, ¿no? Y digamos que nuestros antecesores generacionales hacían una poesía, no voy a dar nombres, como se dice, como más abstracta, un poco fría, un poco gris, si querés. Entonces, el neobarroco nos dio como una especie de opción colorida, coloquial, de introducir juegos de palabras, otros tipos de cosas. Pero, bueno, después, Néstor Perlonger, que es un compañero de mi generación, lo llamó neobarroso. Y eso me gusta mucho más, porque ahí da un paso hacia el barrio, hacia el barro, hacia lo nuestro, ¿no? Te hago una última pregunta, Tamara. Lamentablemente se me acaba el tiempo. ¿La poesía tiene que entenderse o, digamos, nos centra, nos penetra, por decirlo de otra forma, que no es necesariamente la racional? Mira, tiene que entenderse, pero con una entendedera distinta, digamos. No es una explicación. Pero tampoco es un cualquier cosa o todo vale, o asocio libremente. Es como el laberinto, que es un laberinto, pero tienen que estar los caminos para recorrerlo, te diría. Si no están, no entramos. Góngora lo podés leer, ok, lo tenés que leer varias veces para entenderlo, pero al final lo entendés. Claro, claro. Están adentro las pistas. Yo diría que las pistas están adentro, pero hay que saber encontrarlas. Y son diferentes a las de la lógica, qué sé yo, comunicacional normal. Aunque hoy cada vez se escribe más clarito, te diría. Tamara, muchísimas gracias por este ratito que compartimos. No, por favor. Fue un placer, un beso grande. Chau, chau, adiós. Hasta luego, hablábamos con Tamara Kamensain. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. Después de comerciales estaremos conversando con un editor de Poesía Argentino. Esperanos, ya venimos. La poesía es nuestro tema hoy en Todo tiene un porqué. Continuamos hablando hoy de poesía en Todo tiene un porqué. Y nos quedan unos minutos para hablar de la poesía que se produce actualmente en Argentina. ¿Qué podrías decirnos sobre la poesía actual de nuestro país? Bueno, como veníamos diciendo en el bloque pasado, en el siglo XX se produce un proceso como de rebajamiento del lenguaje poético. Y eso es bueno, como decía recién Tamara, porque la poesía termina hablando de lo cotidiano, de las cuestiones más cercanas a nosotros. Y tiene un tono más íntimo, más personal y eso, más centrado sobre el yo. La poesía en este momento ha ganado mucho con las redes sociales. Hay mucha reproducción por las redes sociales y eso también es buenísimo. Y bueno, esperamos que se siga reproduciendo de esa manera por varios canales. Voy a hablar con un editor de Poesía Argentina. ¿Me esperás un poquito, Luciana? ¿Cómo no? Enseguida vuelvo con vos. Estamos en contacto con Francisco Garamona. Francisco es editor literario, pero también es poeta, cantautor y es librero. Publicó más de 40 libros en Argentina, Chile, Colombia, España y China. Y dirige una hermosa editorial llamada Mansalva. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Francisco, contame, ¿qué aspectos tomás en cuenta a la hora de decidir editar un libro de poesía? Y mirá, la poesía tiene que tener algo que te conmueva, que te conmocione, como una velocidad, un estilo. Es difícil definir en dos o tres líneas qué sería, pero tiene que tener como el aire de la época. Entonces son un montón de factores que confluyen y que generan que un poema o una obra poética te conmueva o no, te movilice. Ahora, esto es tu mirada como editor. Cuando te pones del otro lado del mostrador, porque también sos poeta, ¿considerás también todo esto que me estás diciendo? Sí, de una forma un poco más intuitiva tal vez. Pero sí, sí, es como que la poesía tiene que ser como algo que tenga una realidad que te golpee y que te lleve como al sueño, ¿no? De alguna forma. Entiendo. Sí. Francisco, ¿por qué dirías que la poesía no es un género masivo o popular? O bueno, o si lo es, si es popular para vos, ¿por qué lo es? Bueno, en un principio tal vez no sea un género popular o masivo. Igual nadie pide que sea masiva, ¿viste? No hay como una necesidad de la masividad. Porque también hay como algo de que los placeres, algo que incluso puede ser algo medio negativo, pero los placeres, a veces cuanto menos los comparten, más placenteros son. Y la poesía, bueno, tiene como, para un lector de poesía tiene que leer un poquito o meterse mucho porque no es algo que se abre a primera entrada, ¿no? Es como que hay que volver y volver hasta que entrás y después es algo simple también. Como que requiere un poquito más de paciencia nada más. Yo le preguntaba hace unos minutos nada más a Tamara Kamenzain si a la poesía hay que entenderla. Digo, ¿la poesía propone un tipo de lectura diferente al de otros géneros literarios? Quiero decir, ¿el pacto de lectura entre el autor y el lector es distinto? Y mira, la poesía más que entenderla hay que sentirla, hay que dejarse llevar. Y hay de todo, ¿viste? Y tal vez es un pacto de más intensidad. Un pacto... El poema a ser más corto también es más duradero el efecto. Bien. ¿Qué poetas contemporáneos o de una camada joven podrías señalar? Tal vez algunos que estés editando, otros que no. Y te puedo recomendar a Talata Rodríguez, Cecilia Pagón, Candela Benetti, Jackie Goldberg, Nicolás Mogilewski. Un montón de gente. Y con lo que te decía de la poesía como para redondear, es como tener un sueño vívido. Es como soñar con un perro y te despertás y en la mano tenés un puñado de los pelos de perro. Eso sería la poesía. Ese puñado de pelos. Me gustó esa definición, Francisco. ¿Qué dirías? Un poco lo estaba hablando con Luciana también. ¿Cómo caracterizarías a la poesía que se escribe hoy? Y hay como una tendencia a cierta poesía confesional, donde la gente cuenta sus cosas. Qué sé yo, no sé si es lo más interesante que se produce, pero hay mucho de eso. Como una poesía realista, una poesía de lo cotidiano. No es la poesía que a mí más me interesa. Igual hay cosas que están buenas como en todo, ¿viste? Como cada ramillete hecho de flores disímiles tiene algunas flores que te gustan más que otras, ¿no? Pero creo que hay como una cosa cotidianista y realista que impera un poco en esta época. Francisco, muchas gracias por estos minutos. Fue un placer conversar con vos. Por ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Me queda tiempo para hacerte una pregunta más, porque me quedé pensando, Luciana, en esto que decías, las redes sociales. ¿Cómo es la poesía que viene para vos? La poesía del futuro, la que está por llegar. Oh, pero me estás haciendo una pregunta terrible, ¿eh, mataste? Bueno, ¿cómo te imaginás? Bueno, lo que te puedo decir es que los movimientos literarios se dan por marcha y contra marcha. Y si ahora tenemos una poesía, como decía Francisco recién, un poco más íntima, cotidiana, bueno, es de esperarse que se empiece a enjoyar un poco más el poema, ¿no? ¿Y la tecnología puede llegar a modificar la forma de producir poesía? Bueno, podría. No está ocurriendo, digamos, no está influyendo más que en la difusión. Pero algunos experimentos hay en cuanto a lo aleatorio, a programas aleatorios que combinan palabras y ese tipo de cosas. Y sería muy deseable que eso se desarrollara más. Luciana, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Fue un placer. Nosotros vamos a encontrarnos, por supuesto, en nuestro próximo programa. Vamos a plantearnos otras preguntas y buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Será en otro momento. Ahora estamos por dejarte ya con Juan y Andino y con Cata de Lía y todo el equipo de Altavoz aquí en la televisión pública. Gracias por la compañía. Espero que hayas disfrutado del programa de hoy, que te hayan dado ganas de ir a leer a estos grandes poetas de los que hemos estado hablando de todos los tiempos y de todas partes del mundo. Por otro lado, y no te digo todas las lenguas, pero sí de muchas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau.